Como parte del proceso ordinario de rotación de los oficiales del ejército de Nicaragua, en base a la ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, se ha realizado ceremonia de traspaso de mando del destacamento militar norte, informó la institución castrense a través de una nota de prensa. Asumí el compromiso personal de desempeñarme con firmeza, consistente, poniendo mis mejores esfuerzos, ser eficaz y eficiente ante las situaciones que se presentaran y tomar las correctas decisiones en estricto apego a la constitución política, a las leyes de la República de Nicaragua y aprovechar este acto para agradecer al comandante en jefe y a la comandancia general del ejército de Nicaragua por la confianza que en mí han depositado y el apoyo recibido. Estoy asumiendo el mando del destacamento militar norte, confianza, depositada en mi persona por el comandante en jefe del ejército de Nicaragua, en asumir esta gran responsabilidad, misma que requiere un alto sentido del deber y dedicación constante, apegado siempre a lo que establecen las leyes de nuestro país. Es mi compromiso y deber asumir esta responsabilidad con transparencia, dedicación, empeño y firmeza, manteniendo y fortaleciendo las relaciones de trabajo con las autoridades del Consejo y Gobierno Regional Autónoma del Caribe Norte. En representación de la comandancia general, estuvieron presentes en la ceremonia el jefe del Estado Mayor, Bayardo Rodríguez, y el inspector general del ejército, Marvin Corrales. Nuestro reconocimiento y felicitaciones al Coronel Domínguez por el trabajo realizado y de igual manera a todo el personal que integra el destacamento militar norte. No podemos olvidar que durante el mandato del coronel Domínguez sufrimos los embates de los grandes huracanes Eta y Iota, y nuestro ejército, en coordinación con todas las instituciones del Estado, los grupos territoriales indígenas, el pueblo del Caribe Norte, supo salir adelante ante esta desastrosa situación y al día de hoy estamos en una situación totalmente diferente y preparados para seguir cumpliendo nuestras funciones y tareas. De igual manera, estamos seguros que el Teniente Coronel Jairo Inmanuel Pérez Calderón dispondrá de su experiencia y capacidades para cumplir con dedicación y alto espíritu patriótico sus nuevas responsabilidades. Marcos Medina, Noticias 12.